El lanzamiento del acabado stream se marca en una estrategia de ampliación del territorio de Dacia, respaldada por un atractivo renovado, respetando escrupulosamente sus valores. El acabado stream lleva un paso más allá el enfoque robusto y outdoor de la marca, no solo en cuanto a diseño, sino también en lo que a funcionalidad se refiere y sin perder nada de su lado esencial, desenfadado, económico y ecológico. El acabado stream que viste la gama Dacia pretende seducir a nuevos clientes que incluyen un enfoque outdoor valorizador entre sus criterios de elección de un vehículo. También pretende responder, de forma aún más concreta, a las necesidades de los clientes fieles de Dacia para quienes el outdoor es a menudo una forma de vida. Los cuatro modelos estrella de la gama Dacia están disponibles en acabado stream, spring, sandero, stepway, duster y jogger. La mayoría de las motorizaciones están disponibles con el acabado stream, excepto el spring stream, que se beneficia exclusivamente del nuevo motor electrica. El acabado stream se sitúa en lo más alto de las gamas de estos cuatro modelos. Para el sandero stepway y jogger constituye el nivel 3 por encima de los actuales acabados essential y expression. Para Duster, el acabado stream es el nivel 4 de la gama después de essential, expression y journey. Finalmente, el acabado stream constituye en sí mismo una oferta específica en spring, asociada únicamente al motor electric 65 junto al spring essential electric 45, que también se mantiene. El nuevo tejido lavable micro cloud, que reciben los anderos stepway, duster y jogger en el acabado stream, ha sido desarrollado para ofrecer una gran resistencia a las agresiones externas y una gran facilidad de limpieza. Las alfombrillas de caucho no solo son estéticas con su original diseño topográfico, sino que son, sobre todo, muy prácticas, ultra resistentes, fácilmente desmontables y se limpian rápidamente con un simple chorro de agua. A veces es difícil para un vehículo con tracción a las dos ruedas atravesar pasos muy nevados o embarrados. Sandero Stepway Stream y Jogger Stream están equipados con el sistema Extender Grip de serie. Esta solución inteligente, que se activa a través de un mando en la consola central, adapta el funcionamiento del ESP y el ASR para permitir que las ruedas giren más libremente para encontrar agarre adicional bajo superficies blandas. Para los conductores que transitan por terrenos particularmente difíciles, el emblemático Duster está, por supuesto, disponible en acabado stream con la transmisión 4x4 que ha demostrado su eficacia en las zonas más inhóspitas.